Mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque es más ajena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho bigato pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 ¡Suscríbete al canal! No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués, pero quiero aprender Dirty boy baby, dirty boy baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito